Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Seguimos con más de Puerto Rico, Gany. Llegó el momento, el juego que a usted le gusta. Completa el refrán. Gracias a nuestra buena gente de MMM. Mira, jubilado de la Autoridad de Energía Eléctrica. Te tengo una audición. Ahora tu plan de salud es mejor que nunca. MMM es el plan oficial de los jubilados de la AEE. Si te fuiste a otro plan, ahora puedes cambiarte y recuperar tu aportación padronal. Cuentan con mejores beneficios y servicios exclusivos. Y tienes un ahorro total de hasta $8,925 dólares al año. Tu plan. Hace esto. MMM sí. Si eres jubilado activo en el plan de salud Medicare Advantage de la AEE al 1 de agosto del 2021 en adelante. No esperen más. Llama ahora mismo. Mira, al 1-833-647-9555 de lunes a domingo. Y ahora, gracias a MMM, vos vamos a regalar $200 dólares. La primera participante. Marta, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias. Bienvenida. ¿De qué pueblo nos visita? De Calle. De Calle. La ciudad de las Américas. Sí. Así le dice, ¿verdad, Marta? Muy bien. Marta, yo te digo la primera parte del refrán y tú me dices la otra parte. Si lo contestas correcto, te doy el punto. Si no te la sabes, Marta, me dices rápido, paso para darte el próximo refrán. ¿Está bien? Está muy bien. Muy bien, Marta, vas a tener un minuto 30. O sea que entre más rapidito vayamos, tienes más oportunidad de tener el premio. Marta, buena suerte. Jueguen en su casa con nosotros. Complete el refrán. Comenzamos ya. La juventud del viejo. La desea joven. No. Próxima. La ley. Paso. No. Próxima. La luna no es de queso. Paso. Mira, Marta, la luz de adelante. Es la que alumbra. Correcto. Punto. La mona, aunque se vista de seda. Mona se queda. Correcto. La muerte es lo único seguro que tenemos. Es la vida. Correcto. Próxima. Mira, la muerte no. Puedes decir paso. Paso. Próxima. La práctica hace. Puedes decir paso. Paso. Próxima. Mira, la ropa sucia se. Se lava en casa. Correcto. Próxima. La soga siempre parte. Por lo más fino. Correcto. Próxima. La suerte de la fea. La bonita la desea. Correcto. Próxima. La suerte es. Paso. Próxima. La verdad, aunque severa, es. Dura. No. Próxima. Ladrón que roba ladrón. De Dios alcanza el perdón. ¿Qué? De Dios alcanza el perdón. Esa. No. Próxima. Las apariencias. Engañan. Correcto. Próxima. Mira, las cosas caen. Por su propio peso. Por su propio peso. Gracias, Marta. Pase por allí. Seguimos con los refranes. Próximo participante. Julio. Vamos al micrófono. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Bien. ¿De dónde nos visita? De Junco. Vaya al micrófono para escucharlo. Ok. De Junco. De Junco. Mire, Julio. Lo mismo para usted. Yo le digo la primera parte del refrán. Si se la sabe, me la contesta. Si no, me dice paso. Ok. Un minuto treinta. Jueguen en su casa. Comenzamos ya. Mira, la desgracias, ¿no? Paso. Próxima. Las estrellas te aconsejan. Paso. Próxima. Le debe a cada santo. Una vela. Correcto. Próxima. Le dieron gato. Encerrado. Le dieron gato por. Boliebre. Correcto. Próxima. Le espantaron el ángel. Paso. Próxima. Le pide permiso un pie. A mover el otro. Correcto. Le puso el dedo en. En la llaga. Correcto. Mira, le sacan punta. Paso. Próxima. Llegó el momento. De ganar. No. Próxima. Mira lo bueno. Paso. Próximo. Lo cortés. No quita lo valiente. Correcto. Mira, lo dices y. No lo sabes. Correcto. Lo fácil. Paso. Próxima. Lo mejor que hizo Dios. Fue un día detrás de otro. Correcto. Lo poquito agrada. Y lo mucho enfada. Correcto. Lo prometido. Es deuda. Correcto. Lo que bien se aprende. Paso. Próxima. Lo que dejas para después. Para después se queda. Correcto. Lo que está por pasar. Pasa. Correcto. Pasará. Lo que no conviene. Se deja. Correcto. Lo que no te mata. Engorda. Correcto. Lo que no pase 100 años. Paso. Próxima. Lo que se da. No se quita. Correcto. Hasta ahí. Muy bien. Gracias Julio. Tengo la próxima participante. Venga por acá nuestra amiga. Vamos al micrófono por ahí. Vamos aquí. Ayudala por ahí cabezudo. Buenas noches mi amor. ¿Cómo estás? Buenas. ¿Cuál es su nombre? Alicia. Alicia. Alicia lo mismo para usted. Yo le digo la primera parte del refrán y usted ya termina. ¿Ok? Si no se la sabe me dice paso. Ok. Estamos preparados. Tiempo en pantalla. Un minuto treinta. Ya. Mira. Lo robado. Paso. Próxima. Lo último que se pierde es. La esperanza. La esperanza. Correcto. Los cuernos y las canas. Paso. No salen por vejez. Próxima. Mañana. Es otro día. Correcto. Martes. Ni te cases ni te embarques. Ni. De tu familia taparte. Correcto. Mira. Más claro. No canta un gallo. Correcto. Más sabe el diablo por viejo. Que por diablo. Correcto. Más vale algo que. Nada. Correcto. Más vale cobarde vivo. Paso. Próxima. Más vale estar solo. Que mal acompañado. Correcto. Más vale la maña. Que fuerza. Correcto. Más vale pájaro en mano. Que siento volando. Correcto. Más vale pálido una vez. Paso. Próxima. Más vale poco y bien ganado. Que paso. Próxima. Más vale tarde. Que nunca. Correcto. Mira. Más vale hoy. Que paso. Paso. Más vale un por si acaso. Me dice paso. Paso. Más viejo el viento. Y sopla. Correcto. Me estoy comiendo un. Me estoy comiendo un. Pues si paso. Paso. Me gustaría hacer todo lo que hizo el muerto. Menos morirme. Correcto. Mira me viene como a mí. Anillo al dedo. Anillo al dedo. Alicia. Usted ve. Eso que está ahí. Dice. Marta 7. Julio 14. Y Alicia 12. Anda Alicia. Gracias por haber estado con nosotros. Saludos. Bendiciones. Gracias. Venga para acá Julio. Julio se llevó por allá. Venga para acá. Se llevó los 200 dólares. Gracias Julio. Alicia. Usted había venido una vez también a participar. Vino ahora. ¿Cómo? Quería conocerlo. Qué bueno. Qué bueno que la vi desde tempranito allí. Qué bueno que está con nosotros. Fanática del programa. Mi mamá también. Qué bueno. Gracias. Gracias por el cariño. Y para mí es una. Una alegría estar aquí con ustedes. Ok. Porque sé que este programa. Este es un programa familiar. Y que ayuda a despegar un poco tantos problemas que tenemos. Tantas cosas que están sucediendo en esta isla. Y por lo menos eso nos sirve de terapia. De olvidarnos un poquito de los problemas. Y de reírnos. Porque tenemos, como dice Raymond. Tenemos que reír. Aprender a reírnos. Gracias por su palabra. Gracias. Nosotros venimos aquí todos los días. Como el primer día. Con todas las ganas. De eso mismo. De que la gente en su casa. Y más en este momento. De darle un poquito de cariño de acá. Que se rían. Que la pasen bien. Así que gracias como quiera. Gracias mi amor. Es un ser humano que se ha ganado el corazón de las personas. Porque nos hacía falta un programa así. Que llegar a los humildes, a los pobres, a los menos afortunados. Pues usted es una persona que no discrimina. O sea que usted está siempre con el pueblo. Y eso vale. Gracias por su palabra. Thank you. Nosotros vamos a ir a una pausa. Vengo ya. Este Puerto Rico gana. Tengo algo por ahí. Una cosita también. Ok. Vamos a ir a una pausa. Vengo ya. Vengo rápido. Vengo rápido.